Chuchu M aquí, señor, M aquí Es de que ya nos vamos, Chuchu Estimados pasajeros Bienvenidos al tren del futuro Con destino al pasado Es de que vamos a hacer diferentes paradas Chuchu Próxima estación, el dedazo Ay, pijidente, ahora sí nos fuimos bien rápido 40 años atrás Y eso no es nada, Chuchu Mira a la izquierda Ahí está Robartlet Y mira a la derecha No, no, mejor no mires a la derecha Ahí puro conservador Próxima estación, energías fósiles y refinería a dos bocas Mire, señor, ahí están unos dinosauriotes No, Chuchu, nomás es uno Estamos en Gordasic Park Se trata de nuestra Gorsila, la genadora con G Agelérale, porque si se jube, nos pandea las vías Ay, señor, con este decreto de revivir los trenes de pasajeros Ahora sí me sentí en la época del milagro mexicano Es de que en los meses que me quedan, Chuchu Haremos que a todos los mexicanos se los lleve el tren Uy, señor Pues eso ya lo habíamos logrado sin necesidad del decreto Chuchu Ya mero llegamos a la chingada ¿Qué? Ay, no Yo aquí me bajo Con permiso, señor presidente Con permiso No, Chuchu Yo me refería a mi rancho